Esta es la vida del campo, carajo. ¿Qué, compadre? ¿Cómo le va, compadre? Ay, mamá. La vida del campo, carajo, es dura. Pero sabrosa, carajo. Carajo, que vida es mi compadre, oiga. Oiga, precisamente tuvo que venir ese merendo solo hoy, carajo. Ay, no, yo estoy cansada, está caminando. Usted me dijo que va a hacer que con ningún queda cerca, hombre, no. Hombre, mi amor, cálmese, si está muy cansada de darle la maleta al niño, hombre. No, usted me hubiera dicho que a la cabra de la velita, yo no voy de ningún descampo. Vamos a darle, yo no voy de ningún descampo. Oiga, mía, usted porque queda así, está jodido, hombre. No. Gracias, señor, hombre. Por dame este bocadito, hombre. Poquito, pero bendito. esta es la vida del campo oiga mi amor espera un momentico aquí voy a presentarle a mi compadre debe estar por aquí compadre compadrito mi compadre como le va compadre quien será eh compadrito oiga mi hijo como es oiga compadre oiga compadre es usted claro hace tiempo que no lo vi a vos oiga como vamos compadrito bien bien gracias a Dios oiga aquí le voy a presentar a mi mujer su mujer compadre claro ya le presento a mi compadre mami ay mucho gusto guacundo quiroga anacleta mucho gusto para servirle a la orden compadre ya es que usted ya se conocía no compadre para nada hombre compadre déjeme decirle que usted tiene una mamá uve mujer claro claro usted siempre ha visto que yo soy muy reservado de mucosa está buena la mujer esa es la mamá de 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 claro esa abuela que yo le dije que la habían llevado a hacer la limpieza ah ella esa abuela es la que le metí el muchacho así como le metió el bokemono a mi compadre tranquilamente ella y yo podemos tener su romance o la princesa como está hombre mucho gusto mucho gusto venga le digo déjeme decirle que usted es una hermosa mujer no hombre gracias carajo usted es mujer de mi compadre tiene un buen marido usted ay muchas gracias oiga ya compadre ya lo veo como muy encima de mi mujer que se la quiere comer con la mirada compadre me extraña compadre vea esto no está pasando nada yo le veo muy agregado me extraña que usted estea diciendo esto de mi a donde si le veo a esos ojos es puro perro con hambre compadre me parece muy extraño porque usted sabe que yo las cosas o sea yo soy muy respetuoso con las cosas de mi compadre ay 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 si 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 yo entiendo que usted es respetuoso si yo entiendo que usted es respetuoso si yo he tenido los bananos ahí pero esto es carne no no mucho menos con su mujer yo no usted sabe que yo no me meto con mujer ajena usted sabe eso entonces relájese que estoy dándole la bienvenida aquí a la pincelza hombre muy muy bonita usted señorita recuerde que yo soy un mal muy respetuoso y espero que usted la llevemos bien aquí esa tocaera suya no me gusta hombre compadre venga venga hombre compadre de esa se la haré así que yo ni por los días perdidos pienso en yo insinúamele a su mujer hombre está muy hermosa la muchacha pero es que yo lo veo a usted que está como que votando es como si fuera a conquistarla hombre no compadre es la bienvenida como se le da toda mujer hombre relájese no vemos la muchacha aquí si hombre princesa ya usted recuerde que ya va a llegar aquí a ranchito donde mi compadre y lo que usted quiera conmigo a la orden siempre a la orden o yo ya 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 vámonos esta bastante buena la mujer de mis compadre hey comadre el muchacha eso es lo que esta ay bucogá cográ y usted ya donde salio con ese pescado compadre ve 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 hay pi no me coge el muchacho así yo agarré a este muchacho entonces me comió el pescado con el arroz que yo tenía allá vea reprende el muchacho ese por Dios reprenda lo comadre a usted quien le mando a que se comiera esa vaina no, a usted donde esta por eso no, a usted que no es que así fue el otro día se me corto las cañas de muchacho ese, reprenda comadre muchacho, reprendalo usted porque se esta comiendo esa comida que no es suya hombre, dígame llévenlo para la casa y aquí llévenlo antes que tengan no ser los problemas, ay carajo ustedes me han dado muchos problemas Dios mío por Dios vea, cultiven a muchacho para ver si llevamos una fiesta en paz aquí, carajo, vea, ve Cristo y parece un ratón, vea gruñéndose, me pecaíto así hombre